Buenos días amigos filomaníacos, hoy de nuevo os traigo un unboxing, en este caso se trata de la navaja gitano que está diseñada por Woody Van Poppel Como sabéis, Woody Van Poppel hace navajas exclusivas, pero los precios también suelen ser excesivos Y en este caso, pues hemos, como os digo, comprado lo que es la navaja esta, modelo gitano Como os decía, es un diseño de Woody Van Poppel para la marca Lion Steel Una marca como conocéis, italiana Y entonces, paso un poquito a lo que es enseñaros la navaja y hablaros un poquito de ellas Viene en la típica caja de Lion Steel, con su fundita de esta transparente para que no se raye Su certificado de compra Vale, aquí tenemos el certificado Y viene un poquito, pues, aparte de la activación de la garantía y todo eso Las diferentes cachas que puede tener esta navaja ¿Por qué? Pues porque esta navaja puedes pedirla en la hoja de carbono Y también puedes pedirla con, perdón, hoja de carbono, no, en las cachas de carbono Como también puedes pedir con otro tipo de cachas ¿Vale? En otros tipos de materiales, bien sea madera G10 o lo que sea Entonces, en este caso, la que más nos ha llamado la atención es la carbono Porque tenemos bastantes piezas de carbono y nos hace ilusión para la colección Y estaríamos hablando entonces de una navaja con cachas de carbono Como podéis ver aquí, texturizado y el carbono auténtico También titanio Y en este caso, una cosa muy importante sería el acero Neolox ¿Vale? Estamos hablando de una pieza con un tamaño abierta de 19,2 cm Una hoja de 8,5 cm, que es una buena hoja ¿Vale? Woody Van Poppel se ha basado en esta navaja Un poquito en lo que sería, pues bueno, las navajas del sur de Europa Que son navajas con, digamos, hojas bastante grandes con respecto al mango ¿Vale? Y en este caso, como os digo, pues de materiales de primera línea Como puede ser, pues bueno, pues el acero Neolox Es un acero con niobio Que está templado en aceite y consigue una dureza así de ese modo Pues de en torno a 59, 60 hrc de dureza Con lo cual estábamos hablando de un acero muy, muy duro ¿Vale? En este caso, al ser de materiales como decimos titanio, carbono El peso es bajo, es un peso de 91 gramos Estaríamos hablando de una navaja que no tiene sistema de seguro No tiene un backlock o no tiene un linear lock Estaríamos hablando de una navaja que para el cierre Tendríamos que cerrar la mano En 90 grados se queda, digamos, parada Y luego para terminar de cerrar Ya entonces la cerraremos del todo No tiene un, digamos, una muesca o un sistema de apertura fácil, rápida O un flipper, nada Simplemente se abre como antiguamente las navajas a mano ¿Vale? Y se cierra también a mano Lógicamente tiene una dureza en el modo medio Para que así haga un freno y no te corte, no te pille el dedo ¿Vale? Entonces, lo dicho Estaríamos hablando de una pieza Por supuesto en nuestro caso sería para la colección Pero no sería una pieza que sería muy, muy práctica Para sacar rápido ni cerrar rápido Estaríamos hablando de una pieza para mí Más destinada para la colección Por supuesto tiene también su clip Que aquí lo veremos ahora cuando hago un poquito más las tomas de detalle Para llevar en el pantalón En mi caso, como es para la colección Pues no habría necesidad ¿Y qué más os puedo decir? Pues bueno Como sabéis, la casa Lion Steel Tiene, digamos, el... Bastante prestigio a nivel de navajas En este caso se ha juntado con Woody Van Popper Para que le diseñe esta navaja La cual ha tenido bastante éxito Es una navaja en cuanto a precio Que suele rondar los 150 euros ¿Vale? Y nosotros la hemos comprado por un poco más de 100 euros En el tema del Black Friday Y ahora mismo hago unos planes de detalle Para que podáis echar un vistazo de cerca A esta preciosa navaja gitano Hecha por Lion Steel Diseñada por Woody Van Popper Y la cual pasa a formar parte de la colección Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente unboxing Buenos días amigos filomaníacos Hoy os traigo de nuevo un unboxing Se trata de la navaja gitano No puedo decir al gitano Ay primo que me la ha quitado Le la mano la ha quitado ¡Hola! 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 ¡Hola!